Una hora de intensa lluvia fue suficiente para que varios sectores del cantón Huachapala, en la provincia de Azuay, se inundaran. En la zona de Shitzin, la quebrada se desbordó, dejando en riesgo a dos viviendas. Comenzó a llover a las dos de la tarde, y después de eso ya vino los truenos, el granizo, y se ha atajado las piedras en la vía arriba, y se bota al lado por la chacra, por la pampa, por todos los lados. La quebrada se desbordó. Por más que la quebrada sea grande, el tema de las aguas desbordó y se complicó. Otras comunidades como Sacri y el Centro Cantonal también resultaron afectados por el temporal. Organismos de socorro se activaron ante la emergencia. Emplearon motobombas para sacar el agua de las casas. También se reportaron deslizamientos constantes a lo largo de la vía a Paute, en El Pan y Sevilla del Oro. Mientras que en Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, habitantes de la parroquia Febrez Cordero aseguran que han quedado parcialmente incomunicados tras el retiro de un puente metálico que estaba ubicado en el recinto Las Malvinas. Los moradores cruzan por el canal de agua arriesgándose por la fuerte corriente. Una de las principales vidas para salir a Babaoyo, para ir a Matecacao, Pueblo Nuevo, para ir a muchos lugares. Ahorita es un peligro constante. Madres con niños encima que podrían caerse y va a subir la corriente y ya no se va a poder pasar. Algunos conductores se atreven a pasar con sus vehículos por un muro que se levantó sobre el sitio. Los habitantes temen que con las lluvias la situación empeore. Más información www.más 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 información www.m